Hola, soy Santiago Fernández y voy a tratar en este vídeo de explicar cómo afrontar un examen de acceso a la universidad de la asignatura de geografía. Antes de empezar, sí que quiero decir que en la prueba hay dos posibles exámenes, que hay que elegir uno de ellos, y que cada uno de ellos suele corresponder o bien al bloque de geografía física o bien al bloque de geografía humana. El examen que vamos a resolver corresponde al ejercicio 2 de geografía humana. En este caso, es el examen de junio de 2013, que estaba centrado en el turismo. Cabe decir que sobre el banco de exámenes de la Universidad Miguel Hernández, que este pretende ser una herramienta de ayuda para los alumnos que están preparando la PAO, pero que la forma de responder y la forma de resolver los problemas que vamos a exponer es simplemente una de las muchas posibilidades. En primer lugar, cuando nos encontremos ante el examen, debemos de fijarnos sobre todo en el baremo, que suele estar en el encabezamiento. Si nos fijamos, en este examen hay cuatro preguntas, siempre van a ser cuatro preguntas, pero estas preguntas pueden oscilar entre dos y tres puntos. A veces, las cuatro preguntas valdrán dos y medio cada una, pero en otros casos, como es este, la pregunta número uno vale dos y medio, la pregunta número dos, dos puntos, la pregunta tres, dos puntos y medio y la última, tres puntos. Esto es importante mirarlo antes de enfrentarnos al examen porque nos indica un poco en qué pregunta nos debemos centrar o extendernos un poquito más. Sabemos que en el examen tenemos 90 minutos para hacerlo, pues más o menos un cálculo rápido serían unos nueve minutos por punto, con lo cual tendríamos que una pregunta de dos y medio, pues unos 22 minutos y medio sería lo que tendríamos para resolverlo. Esto es siempre orientativo, pero es importante a la hora de saber en qué tiempo que disponemos y en qué preguntas centrarnos más. Esto es el examen que apareció. Si nos fijamos, cuatro preguntas y antes de leerlas y dedicarnos a cada una de ellas, sí que cabe decir que estas preguntas suelen ser o pueden ser de tres tipos. Siempre habrá algún tipo de cuestión de carácter instrumental, bien, que es decir, de carácter práctico, donde se ve, se evalúan, pues las habilidades que tiene el alumno a la hora de manipular información, de gestionarla, bien, y normalmente lo que se trabajan son datos o estadísticos o gráficos o cartográficos. Es decir, tablas de datos, gráficos o mapas. Este sería el caso, pues, del ejercicio número uno, que vemos que dice, a partir del documento uno, que ahora todavía no vemos, elaborar una gráfica lineal. Por lo tanto, estamos ante un ejercicio puramente instrumental. Pero también hay otro tipo de preguntas, que son la mayor parte del examen, que pueden ser de carácter interpretativo, de los documentos que creemos nosotros o de otros documentos que nos aporten. Aquí, por ejemplo, pues, nos fijamos, comente el gráfico, correspondería a este tipo de pregunta interpretativa del documento que hemos creado. Y, pues, parecido también tendría lo de describir diferencias entre los mapas que veremos del documento dos. Es importante que nos fijemos en la palabra, porque en la siguiente pregunta, si nos fijamos, es prácticamente lo mismo, pero nos habla de explicar. Esto de explicar ya se refiere al tercer tipo de cuestión, en la cual, basándonos en la documentación o en los conocimientos teóricos que hemos adquirido estudiando la asignatura, pues, debemos aplicarlos y realizar un discurso, un escrito, en la cual, pues, bueno, debemos demostrar nuestra madurez a la hora de tratar un tema, de exponerlo, de argumentar, y, pues, es lo que se nos pide. Ese tipo de pregunta, pues, sería lo que tendríamos aquí, la pregunta tres y la pregunta cuatro, que vale tres puntos, explique, tal, tal, argumentando, puntos fuertes, debidas. Estas son las orientaciones generales. Vamos ya directamente al examen y a la primera pregunta. Tenemos una tabla, a partir del documento uno, el documento uno es una tabla, y nos dice, elabore una gráfica lineal con los datos sobre el total, hemos marcado en la tabla donde está el total, de turistas que entran en España entre 2001 y 2010. Por tanto, nos debemos fujar en estas columnas, del 2001 al 2010, tenemos cuatro años, entre ellos hay una diferencia de tres años, hay un intervalo regular entre ellos, de tres años. Y, además de representar en ese gráfico lineal el total, también nos pide que especifiquemos los que proceden de Europa y los diferenciemos de los que vienen del resto del mundo. Hemos marcado, por tanto, las filas, veamos aquí, total, Europa, resto del mundo, que se nos pide que representemos. Una cosa que nos podemos plantear es si debemos los datos de Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, representarlos o no. Fijémonos que lo que nos pide es diferenciar Europa del resto del mundo. Diferente sería si nos dijeran que representáramos los valores de los diferentes países de Europa, de los del resto del mundo, que entonces tendríamos que representarlo todo. Pero tal y como está redactado el enunciado, debemos hacer un gráfico lineal con tres líneas, el total, Europa y el resto del mundo. Para hacerlo, disponemos de una hoja cuadriculada donde vamos a poder representar. Sabemos que para el examen debemos llevar colores, regla, calculadora... Bien, en este papel, la primera cosa que haríamos es realizar el eje de coordenadas. Fijémonos, hemos hecho un eje vertical, una gráfica y un eje horizontal. El eje horizontal lo hemos dejado para colocar los años. Fijémonos que la distancia que debe haber entre esos años que representamos tiene que ser regular. Al igual que hay de tres, va de tres en tres, pues la diferencia en centímetros que hay, pues en este caso he dejado tres centímetros entre cada uno de ellos. No debemos olvidarnos tampoco, nunca, de escribir el título del gráfico, que bueno, no me he inventado nada. Es el mismo título que tiene la tabla de datos. España, 2001-2010, entrada de turistas por país de residencia, en millones de personas. Y también, muy importante, no olvidarnos de ponerlo bajo el documento, fuente de la cual sacamos la información, que es el Instituto de Estudios Turísticos. Ese dato nos venía en la tabla de datos, por tanto, no hemos hecho nada. El siguiente paso es marcar los valores del eje vertical. Vámonos a la pregunta y a la tabla y vamos a fijarnos. Teníamos esto y pues tenemos que representar, recordamos, total Europa, resto del mundo. La primera cosa que debemos ver es cuál es el valor más alto, vemos aquí, que sería 58,67, que correspondería al total en el 2007, y ver también cuál es el valor más bajo, que es el que corresponde al resto del mundo en el año 2004, 3,19. Vale, por tanto, en el eje de valores, en el eje vertical, vamos a tener que representar hasta un máximo de 58,67. El mínimo es un 3. Por tanto, yo creo que podríamos hacer una escala de valores que fuera de 0 a 60. Todos los valores quedarían comprendidos entre esas dos cifras. Aquí lo hemos representado y, pues bueno, hemos cogido como medio centímetro, pues serían 5 millones de turistas. Y así, pues tenemos los valores puestos en el eje. Recordémonos también de poner encima del eje qué es lo que estamos representando, turistas en millones. Al igual que en el otro, también colocamos, aunque este está más claro, pero está bien recordarlo, los años. Siempre aquí, la fuente, y siempre aquí, el título de la tabla. Ahora, el siguiente paso es representar los valores. Si representamos los valores de la tabla, pues bueno, vamos viendo aquí, pues iríamos marcando un punto, pues para el año 2001 estaríamos aquí, pues cerca en 48 o algo. Marcamos los puntos, luego, pues unimos las líneas. Bien, y a la hora de representar las líneas, fijémonos aquí. Yo he utilizado una línea recta, una discontinua y una de puntos, una sucesión de puntos. Podríamos haberlo hecho también con, si tuviéramos colores, pues con tres colores diferentes. Esto no es relevante. Lo relevante es que representemos bien los valores en la gráfica que hemos hecho. Y que no nos olvidemos, por supuesto, de una vez que ponemos cada línea, poner en la leyenda cada uno de los símbolos que hemos utilizado a que corresponde. Pues la barra continua, el total, Europa. Este es el gráfico que nos resultaría. Esta pregunta, la primera, decíamos que valía dos puntos y medio. ¿Y cómo se desglosa la puntuación? Pues bueno, por haber elaborado bien las líneas interiores, tendríamos medio punto. Por haber hecho bien el eje de coordenadas, tanto la de tiempo como los valores, otro medio punto. Por poner la leyenda, el título y la fuente, 0,25. Tenemos la mitad de la pregunta. La otra mitad de la pregunta, pues viene de interpretar el resultado. Si aquí teníamos la gráfica, ¿qué podríamos comentar de aquí? Pues bueno, la primera cosa es que prácticamente todos los turistas que llegan a España proceden, vemos, este es el total de turistas, la línea negra, y los europeos son estos. La mayoría de los turistas que llegan a España proceden de Europa. Es la primera cosa que deberíamos comentar. El segundo elemento es la evolución. Y sí que vemos que entre el 2001 y 2007 ha habido un extenso, pero a partir del 2007, pues hay una caída importante del turismo total y del turismo europeo en España. No correspondería en esta pregunta decidir por qué, pero lo podemos adelantar. Es que, bueno, desde 2007, pues hay unos nuevos destinos cercanos a España y cercanos a Europa, pues que han supuesto una competencia. Fundamentalmente, países del norte de África, como serían Marruecos, Túnez, o países de Europa Central y Oriental, que años atrás no ofrecían unas expectativas de seguridad, una calidad de servicios que fueran atractivos para el turismo europeo. Aún podríamos decir más, si, bueno, nos salimos un poquito del examen, pero si viéramos los datos de posteriores al 2010, que no entraría en este examen, pues veríamos que a partir de la primavera árabe, otra vez cambia la tendencia. Y por esa mayor peligrosidad que hay en los países árabes, pues España vuelve a ser un destino, una destinación turística más atractiva. Pero yo digo, esto queda fuera de la pregunta. La tercera idea que deberíamos recalcar es, si este es el comportamiento del turismo europeo, ¿cuál es el de los turistas extraeuropeos que proceden de otros continentes? Pues vemos que sigue un comportamiento diferente, que justamente en el 2007, en vez de disminuir, aumenta. Ese comportamiento diferente, obviamente, tiene que ver que para alguien que procede de otro continente, los países del norte de África no suponen una competencia. Con esto tendríamos ya los dos puntos y medio de la primera pregunta. La pregunta 2 nos da un documento con dos mapas y nos dice, describa las diferencias. Describa, no explique. Por tanto, este es un ejercicio no explicativo, sino interpretativo del mapa, donde tenemos que demostrar que conocemos perfectamente cada una de las provincias, el territorio, etc. Nos fijamos en el título. Por ejemplo, el primero es plazas en establecimientos hoteleros por kilómetro cuadrado. Por tanto, se está expresando un valor en relación al espacio. Plazas de hoteles en espacio en kilómetros cuadrados. El otro mapa es diferente. Son también plazas en establecimientos hoteleros, pero es en relación con la población total. Claro, por tanto, tanto lo que estamos representando en un mapa como en otro son valores relativos. Y en función del divisor, del valor del divisor de los kilómetros cuadrados o de los habitantes, pues nos van a dar unos valores diferentes. Fijémonos en el primer mapa. Nos damos cuenta, las provincias, bueno, en primer lugar, las provincias españolas tienen una extensión bastante homogénea. Pero observamos que los valores más altos estarían en el archipiélago Balear y en las dos provincias canarias. Luego, a continuación, pues tendríamos aquí Málaga, tendríamos la provincia de Alicante, tendríamos Madrid y tendríamos Barcelona-Chirona. Siguientes valores, pues nos fijamos, más o menos marcan una continuidad entre lo que es la periferia mediterránea, que es el destino peninsular más importante para el turismo. Obviamente, los más importantes son los archipiélagos en relación al espacio. Luego vemos también que en la periferia atlántica, en lo que serían las rías Baisas, rías Altas, que corresponden a La Coruña y a Pontevedra, pues también hay bastante turismo, pues al igual que también encontraremos en las provincias del norte vascas, Nipuzcoa y Vizcaya, y en lo que sería Cantabria. Vale, en resumen, aquí, ¿qué tendríamos que decir? Es, dado que la extensión de las provincias es parecido, este valor relativo que estamos representando coincide también, o sería muy similar al de si representáramos el total de plazas hoteleras como valor absoluto. Es decir, donde más plazas hoteleras hay, bien, pues tenemos el litoral mediterráneo, los dos archipiélagos, Madrid, y bueno, parte de la costa gallega y cantábrica. Si lo ponemos en relación con el otro mapa, donde ya estamos analizando, poniendo en relación las plazas hoteleras con los habitantes que hay, la primera cosa que nos llama la atención es que dos de las provincias que antes tenían más valor respecto al espacio, Barcelona-Madrid, como son provincias muy pobladas, el divisor es muy grande, y por tanto aparecen con valores mínimos, tanto Barcelona como Madrid. El efecto contrario se produce en zonas de interior, fijémonos, por ejemplo, como llama la atención Huesca, donde hay muy poca población, entonces las plazas hoteleras entre la poca población que hay dan cifras muy elevadas. O, pues, tendríamos un caso similar, aunque no con valores tan altos, Teruel y lo que sería, pues, Alamanca, Ávila, Segovia, Soria. Territorios interiores, poco poblados, pero que, como tienen ciudades monumentales, sí que reciben bastantes turistas. Un caso similar ya en la periferia sería el de Huelva. Por lo demás, sí que vemos otras provincias, donde, pues, en el litoral mediterráneo, donde, pese a ver bastante población, no son valores tan altos, como en Barcelona-Madrid, y, pues, sí que hay una coincidencia. Lo que más nos llama la atención es que tanto en el mapa anterior como en este, los dos archipiélagos aparecen con los valores más elevados. La extensión no es muy grande y, sobre todo, el turismo es una actividad casi hegemónica en ambos territorios. ¿Cómo nos puntuarían? Pero, bueno, habiendo explicado las diferencias, el hecho de que los valores son diferentes porque estamos representando dos términos relativos bastante diferentes, unos respecto a población y otros respecto a extensión, pues, esto ya nos daría medio punto. Identificar correctamente las provincias, referirnos a la periferia mediterránea, los archipiélagos, bien, utilizar conceptos y, bueno, el nombre de las provincias, claro, pues, se nos puntuaría también con medio punto. Igual, correcta identificación de las provincias, lo que hemos dicho, y ir explicando de forma ordenada, marcando los párrafos, marcando las diferencias, pues, todo esto, pues, también se puntuaría con 0,5. Al final, debemos hacer, haber hecho un texto, pues, que sea claro y, pues, en el que demostremos que conocemos la materia. Esta pregunta, de todas formas, son dos puntos y, pues, deberíamos extendernos mucho más en la pregunta 3 y en la pregunta 4. En la pregunta 3, explique las diferencias provinciales entre ambos mapas, a partir de los modelos turísticos y del impacto económico. Bien, esta pregunta, dos puntos y medio. Recordemos siempre que es necesaria esa claridad expositiva, este texto estructurado y, por supuesto, escribir correctamente y sin cometer errores gramaticales. Diferencias provinciales. La primera cosa que, las ideas claves que debemos desarrollar es que el turismo no afecta de la misma manera en los diferentes territorios. Cada territorio tiene una oferta diferente y unos recursos diferentes. No es lo mismo cuando la demanda solicita un lugar con un buen clima o con playa para hacer este turismo que solemos denominar turismo de sol y playa o turismo que está muy centrado en verano. ¿De lo que puede ser un turismo? Sobre todo más en invierno, pues en el Pirineo o en Sierra Nevada, donde hay gente que busca deportes de montaña como el chilesquí o en los mismos lugares en verano pues deportes de montaña pues senderismo, rappels, etc. Es muy distinto si los recursos que ofrece el lugar pues es una ciudad monumental o si hablamos de grandes ciudades pues como Barcelona, Madrid, Valencia pues donde tienen pinacoteca, grandes museos y por tanto los objetivos del turista son muy diferentes. Por tanto, en función de cada uno de ellos, tanto la calidad como la cantidad de turistas va a ser diferente. Esa idea pues nos la apuntarían con un punto en desarrollarla. Volveríamos a insistir en que una infraestructura hotelera que tenga similar número de plazas no supone que el impacto económico en esa zona sea el mismo. Obviamente, en una zona muy poblada y donde hay pues el sector industrial está desarrollado, donde el sector servicios también está desarrollado o pues el impacto de los ingresos que genera el turismo y de todas las actividades que arrastra pues no es el mismo que en una zona donde pues poco poblada donde escasamente hay algunas actividades agrarias y donde el turismo sí que puede suponer pues un motor de la economía local. Por esto diferenciar lo que serían las zonas con poca industria o con mucha población de las que serían zonas despobladas, poca industria, etc. Diferenciar el interior, periferia especialmente. El interior siempre con la excepción de Madrid. También se nos puntuaría más o menos una idea que nos valorarían igual que la anterior el hecho de que nos centraramos que dijéramos explícitamente cuáles son las áreas con mayor concentración de turismo. Si fijamos en los mapas coincidían los dos archipiélagos Baleares y Canarias y eso significa que son zonas donde el impacto económico es muy elevado porque tanto en relación al espacio como al número de habitantes tenían los valores más altos. No obstante, estas ideas no siempre se desarrollan convenientemente y luego aunque aparezcan otras ideas también se valoran en el examen. Por ejemplo, que el turismo extranjero es mucho más estacional en una época del año en Semana Santa verano que mayoritariamente es de sol y playa en contraste de lo que sería el turismo nacional que no está en estacional eso significa que no se concentra tanto en los periodos vacacionales sino que también en puentes fines de semana pues también se desarrolla y palia en cierta manera las carencias del turismo extranjero. Y además de esa menor estacionalidad también que el turismo nacional busca mucho las ciudades interiores a veces el turismo rural el turismo cultural no es el factor sol y playa tan determinante como el turismo extranjero. Otra idea posible pues la importancia que ha tenido el turismo en algunas zonas que se estaban deprimiendo económicamente pues por el despoblamiento y el éxodo rural que comienza a producirse desde los años 60 y pues bueno ha supuesto una fuente de ingresos y de generación de empleo y en cierta manera incluso tiene unas consecuencias medioambientales el no abandono de un territorio y el seguir trabajando en él pues agricultura etc. Esta sería la pregunta 3 dos puntos y medio y es una pequeña explicación que podríamos dar como hemos dicho al principio no es la única forma de responder y por supuesto hay muchas y muchas más ideas que tienen cabida en esta pregunta. La pregunta 4 es la que vale tres puntos y si la leemos nos dice partiendo de los materiales analizados y de los conocimientos en la materia explicar la importancia del turismo para la economía y la sociedad española es el primer bloque que hemos puesto ahí un punto y medio argumentando los puntos fuertes el segundo bloque que hemos puesto aquí 075 las debilidades de nuestro sector turístico aspectos negativos debilidades retos de futuro aquí estaría lo importante de la pregunta como decíamos es hacer un discurso coherente ordenado una pequeña introducción un cuerpo estructurado en párrafos donde desarrollamos las ideas siempre en torno a estos tres bloques que tenemos aquí y acabar pues una especie de conclusión con esos aspectos negativos y pues tratando de hacer una valoración de lo que podrían ser unos retos de futuro una visión de futuro etcétera ¿qué podremos decir que aporta el turismo a la economía y a la sociedad española? pues bien en primer lugar debemos hablar de la importancia del turismo en cuanto a aportación al producto interior bruto en cuanto a aportación al PIB conocemos que la balanza comercial española comercial exportación menos importaciones es muy deficitaria las razones fundamentalmente la importación de productos energéticos ¿qué productos energéticos? pues sobre todo esos los fósiles gas petróleo bien los ingresos que genera el turismo en gran medida ayuda a paliar ese déficit ese existente en el comercio en exportaciones e importaciones bien y es lo que permite que finalmente la balanza de pagos donde sabemos que además de la balanza comercial de exportaciones e importaciones también se tienen en cuenta otras cosas como son los servicios transferencia de capitales inversiones etcétera el turismo los ingresos del turismo pues esa balanza de pagos gracias al turismo no es tan deficitaria como lo es la comercial también es importante el turismo en cuanto a aportación al empleo no sólo por los empleos los puestos de trabajo que se generan ligados exclusivamente a lo que serían agencias de viaje o al turismo directamente sino a todos los otros sectores económicos que arrastra tras de sí como puede ser el sector de la construcción como puede ser el comercio transportes etcétera aportaciones urbanísticas pues también podríamos decir los ingresos que genera pues permiten la expansión urbana la mejora del patrimonio cultural la mansificación podríamos entenderla como un aspecto negativo pero pues bueno permite invertir y recuperar monumentos conservar etcétera y en aspectos socioculturales pues el impacto del turismo sí que es muy importante si pensamos en la España de los años 60 pues por ejemplo el impacto de aquellos franceses o suecos nórdicos que llegaban a las playas españolas con una moral muy relajada a ojos de los españoles pues impactaron muchos sobre el español de a pie tanto en los modelos de vivir en las modas que traían la forma de vestir las costumbres como elementos de la vida cotidiana desde luego en algunas sociedades socialmente más menos modernas pero bueno el impacto del turismo siempre tiene un efecto secularizador muy importante pasamos al siguiente bloque cuáles son por qué los turistas eligen España como destino cuáles son los puntos fuertes de turismo pero bueno esto es una serie de cosas que incluso sin haber estudiado son una serie de tópicos que podemos desarrollar pues bueno España tiene un buen clima tiene un nivel de vida desarrollado y por tanto los europeos que vienen aquí pues pueden disfrutar de servicios modernos de calidad que Europa está bueno España es Europa pero el turista europeo está cercano a España y por tanto pues tiene unos costos limitados y que pueden estar al alcance de la mayor parte de europeos y luego pues podríamos hablar también de un rico y variado patrimonio cultural tanto paisajístico desde pues llanuras de lo que sería litoral de zona montañosa histórico monumental y pues bueno tanto de origen cristiano como de origen musulmán pues bueno ahí tiene muchos patrimonios de la UNESCO España y muchas ciudades monumentales podremos hablar también de la comida aquello que siempre se dice que en España se come muy bien y barato pues bueno un turismo gastronómico culturas fiestas folclórico etcétera pasaremos al último bloque que serían posibles aspectos negativos 075 también y pues cosas negativas pues bueno España conforme se ha ido equiparando a los países más importantes de Europa pues ha ido encareciendo sus precios y en ese sentido pues es un destino menos atrayente además sabemos que en los años 60 muchas veces la construcción fue poco planificada y se produjo bastante destrucción paisajística deterioro medioambiental etcétera si a ese sumamos pues otros destinos donde los precios son más baratos tienen un un atractivo romántico digamos o un atractivo monumental o cultural importante incluso de turismo de sol y playa ¿no? pues tendríamos que en España se han establecido toda una serie de retos que a los cuales se aburra de hacer frente si quiere seguir conservando pues ese ese papel que tiene entre las principales potencias del mundo potencias turísticas del mundo con esto habríamos acabado la pregunta 4 la exposición y pues hemos visto que hemos desarrollado esas cuatro preguntas aquella primera práctica de realizar la gráfica e interpretarla de escribir diferencias entre dos mapas explicar esas diferencias y finalmente hacer un discurso más complejo en el cual pues se nos pedirá nuestra madurez eso no es muy difícil